Música Bajo el programa de educación cívica de la Oficina Departamental de la Asamblea Legislativa en la Libertad realizó un recorrido de jornadas legislativas en diferentes centros escolares de Santa Tecla La Oficina Departamental de la Asamblea Legislativa en La Paz realizó una entrevista al licenciado Caballero, asesor de la Comisión de Obras Públicas quien da seguimiento en la mesa del lote de habitantes en el departamento En el marco de la conmemoración del Día de la Cruz en el municipio de Navuizalco las diputadas Silvia Zorca y Maite Iraeta y los diputados Javier Pélez y Jaime Sandoval del departamento Azuzonate participaron en la ceremonia indígena donde se agradece a los dioses por las bendiciones de la cosecha Dicho evento contó con la presencia del embajador de la Unión Europea Andrew Vallsols y la presidenta de Conamipe Ilana Rogel, entre otras autoridades Asimismo el diputado Javier Valdés se dirigió a los maestros de dicho departamento quienes recibieron una capacitación sobre la ley de ética gubernamental Para TVL Noticias, Andrea Orantes